¿Quieres salir? ¿Qué manera? Tú me odias, ódeme, a mí me da igual No le paro na' Por eso yo te digo si me saco la polla ¡FIESTA! La luna está en la fiesta, ha comenzado la fight Dificación, te voy avante, gente Voy apoderando, voy pensando Voy con mi gente como un taco de vapor Fumando, echando humo ¿Me entiendes? Asumo que en vida suena corto como un luchador de zumo Comprendes que puedes hacerlo, pero nunca aprendes Chico, lléjamelo para romperlo Cerro y mando gente A ver si viene de repente y un copetón en los dientes Se pierde todo, a ver si va Chico, yo lo hago con los codos Seguro que va a molar Me encanta cuando Dudu Pro pone la base con clase en el despase Para hacerlo, so cabrón Yo, yo siempre hago y provoco un socavón Si el agujero de tu ciba acaba grande ¿Cómo? Ok, a veces se va un poquito Pero bueno, la verdad que cojo glit Yo te cito, si me subo de alta y mañana estoy en la cima Por eso mismo tienes que seguir en mi grito bailándome A ver si duele, a ver si puedes A ver si soy un rey o soy de la plebe Joder chico, mi sonido es grave, no es leve Para el que veas, para el que veas no me puede A ver si lo trocedes Calle, miseria, humildad, ciego Estamos en el fuego, estamos a fuego Por eso mismo llego, por eso mismo llego Con mi tibu y me repliego Joder, me desmontamos las mentes como lego Joder, desmontamos las mentes como lego Por eso mismo yo lo ruego Yo no me pongo de rodillas, pero tu chica sí, cabrón Meno Fife, el bombón Chico, ya ha llegado Escucha otra improvisación Que suena gorda como siempre Ya lo sabes chico Ahí fuera el cementerio de valientes Hay serpientes que se mueven de un lado a otro Y otros cabalgando